Hola, todes, todites, esto es Villano Fitness, y hoy vamos a hablar de las mejores sustancias del culturismo, en oposición a las peores sustancias de las que hablé hace unos días. Bueno, antes de empezar, ya sabéis que tenéis el programa de definición brutal Eat Clean Train Hard, que incluye entrenamiento, rutina, nutrición y ciclo. El ciclo es opcional, ¿vale? Para el que lo quiera hacer, también es válido para Natix, lo tenéis abajo, Eat Clean Train Hard, ¿vale? Tenéis los enlaces. Y, por supuesto, la mejor suplementación en Big con el código Héroe. Ya sabéis que yo todo lo que gane con el código lo gasto en hormona de crecimiento, ¿vale? No lo malgasto en tonterías, ni en mujeres, ni en barcos, ni en nada parecido. Yo en hormona de crecimiento. Bueno, dicho esto, mejores sustancias del culturismo. ¿Cómo hacemos para clasificar una sustancia en buena o mala? Pues bueno, que nos ofrezca unos buenos resultados, una buena potencia, pocos efectos secundarios, buena tolerabilidad, que esté bien estudiada en humanos, etc. ¿Vale? Es decir, que funcione y que no sea muy mala o que sepamos por dónde nos puede salir y cómo evitar los efectos secundarios que nos cause, ¿vale? Entonces, tenemos como varias categorías de cosas que podemos usar para mejorar nuestra composición corporal, ¿vale? Luego estoy hablando, yo no voy a hablar ahora de culturismo de élite, de culturismo de competición, donde obviamente el objetivo es ponerse lo más grande posible y hay que sacrificar ciertas cosas y quizá abusar ciertas sustancias o abusar de ciertas sustancias en momentos concretos, ¿vale? Voy a hablar de la gente que siempre quiere mejorar, o sea, el que me viene con que quiera hacer un ciclo de oxa o el que me viene con que quiera hacer un ciclito de texto, cosas así, ¿de acuerdo? No el que quiere pesar 140 kilos y bla, 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 porque eso ya sabéis. Blast and cruise con todo lo que pilles y lo que aguante tu organismo y punto, ¿vale? Bien, he dicho que tenemos varios grupos. Voy a hablar de diferentes grupos que podemos combinar para tener que abusar menos de solamente el grupo de los esteroides anabólicos androgénicos, que es el grupo potencialmente más perjudicial para la salud. Es decir, si combinamos todos estos grupos de los que voy a hablar ahora, a lo mejor en lugar de necesitar un gramo de testosterona y otros esteroides, necesitamos a lo mejor medio gramo o 600 o 700 y los otros fármacos nos ayudan a seguir ganando masa muscular sin tener que seguir subiendo por solamente esa vía androgénica, ¿vale? Que es la que, ya os digo, que tiene peores o más efectos secundarios. Bueno, entonces, dentro del grupo de esteroides anabólicos androgénicos, para mí, los cuatro protagonistas serían la testosterona, que usaríamos, pues sería el principal, ¿vale? El primero que elegiríamos y que usaríamos hasta la dosis que nos permita a nuestro cuerpo tolerar sin efectos secundarios de tipo estrogénico y tal. Y a partir de ahí, esa dosis que encontremos nosotros, que para unos serán 200 y para otros serán 300 o 400 o 500 milagros, a la semana, ¿vale? El resto de potencia que necesitemos en el ciclo, o en el proceso, lo supliremos, lo rellenaremos con el resto de anabólicos, ¿vale? En este caso, con la nandrolona, con el masteron o drostanolona y con el primoboran o metenolona, ¿vale? Esos serían los tres esteroides acompañados de texto, que serían los ideales para uso humano, los más estudiados, los mejor tolerados, etcétera, ¿vale? No he mencionado ni la Trembo, ni la Trestolona, ni el Wigstall inyectable, ni la DHB, ni nada así. ¿Por qué? Porque están o son peor tolerados, porque tienen efectos secundarios más complicados, o porque tienen menos estudios en humanos. Punto, ¿vale? Y dado que al final, cuando usamos dosis normales, la efectividad, la potencia es muy parecida entre unos y otros, y dado que no nos ofrecen nada especial, pues es mucho mejor utilizar aquellos esteroides que son más seguros, más benignos, más inocuos para la salud, ¿de acuerdo? Dicho esto, en un escenario donde hagamos un uso continuado, la nandrolona es genial, ¿vale? Pero, pero, en un caso de que hagamos ciclos, postciclos, cortemos, etcétera, no uséis nandrolona nunca, ¿vale? Los metabolitos duran mucho en el cuerpo, la supresión dura mucho en el cuerpo, y es un coñazo para el tema del postciclo y tal, ¿vale? Así que si hacemos postciclos, nos quedaremos solamente con tesosterona, primogolán, masterón, y si usamos un oral que sea la oxandrolona, y ya está, porque el resto de orales tampoco me interesan ni el winstron, ni el anadrol, ni el dianabol, aunque el anadrol es mejor de lo que dicen, pero teniendo en cuenta que son peores a nivel de efectos secundarios peor tolerados que la oxandrolona, el oral de elección sería la oxandrolona, ¿vale? Siempre en un contexto de uso de tesosterona, no por sí sola. Y en un momento, o en un contexto de momento concreto, ¿vale? Para mí la oxandrolona, una vez que pasamos de 10 miligramos por día, deja de ser una opción viable para sumarle potencia a un ciclo crónico, porque tiene peores efectos secundarios que el resto de inyectables. Así que, ante la duda, prefiero rellenar con anadrolona o primo o masterón más que oxandrolona, ¿vale? La oxandrolona sería para momentos concretos. Ya os he dicho, ninguno de los estereides orales, digamos, un poco más exóticos, como, pues, que si Superdrol, que si M1T, que si M3N, que si... Bueno, todos esos, ¿no? Ya está. Oxandrolona sería el único oral que elegiría. Siempre, primero la testo, y luego rellenando con o los inyectables o la oxa, ¿vale? Pero mejor primero testo, luego rellenar con inyectables, y si podemos prescindir incluso de la oxa, mucho mejor, ¿vale? Después, ¿en qué nos basamos para elegir si rellenar el ciclo con anadrolona, primo volán o masterón? Pues en cómo nos sienten a nosotros. La anadrolona, ya os he dicho, si vais a hacer ciclos y por ciclos, no. Si os duelen las articulaciones, muy buena opción, porque tiene un efecto analgésico, ¿vale? A partir incluso de los 50 o 100 miligramos por semana, así que sería una buena elección. Y el primo volán o el masterón, en caso de que la anadrolona nos siente peor, nos produzca efectos negativos en el libido, en el estado de ánimo, cosas así, ¿vale? Que pueden ocurrir. Bueno, por cierto, la anadrolona es bastante tóxica a nivel de vasos sanguíneos, ¿vale? Es bastante dañina, pero todos esos daños los podemos paliar con el uso, que sería basal obligatorio por defecto, del bloqueo de la cascada RA, así en concreto el telmisartán. Es que, de hecho, hay estudios donde se comprueba que el telmisartán se acompaña a la anadrolona o la ladronona cuando va acompañada de telmi, literalmente deja de tener efectos secundarios a nivel vascular, ¿vale? O sea que, obviamente, el telmisartán se puede usar en dosis muy bajas que no cause problemas a la gente que es hipotensa o no sé qué, no sé cuántos, pero el telmisartán no es un fármaco para la tensión alta, ni es un fármaco que usar para cuando ya tenemos la tensión alta. Es un fármaco que se usa para prevenir los daños, ¿vale? Como fármaco profiláctico y debería ser obligatorio, siempre y cuando la persona lo tolere, ¿vale? Porque siempre hay algún caso de alguien que dice, no, yo es que tengo tensión baja, si los telmisartán incluso a la dosis mínima de 20 miligramos al día, ya me mareo. Bueno, pues es una cosa muy rara, ¿vale? Pero en general a la gente no le suele ocurrir eso. Bien, segunda vía anabólica, segunda vía lipolítica, segunda vía que nos favorece ese escenario de creación de masa muscular o pérdida de grasa o no ganancia de grasa o no pérdida de masa muscular, ¿vale? Entonces, el contexto de mejora de la composición corporal sería el tema de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, también como la testo, está pensada para uso crónico, no es un fármaco nocivo de por sí. Es una hormona que todo el mundo o a la que todo el mundo está expuesto durante toda su vida, ¿vale? Por tanto, en dosis clínicas o un poco por encima de lo clínico, no suele tener efectos complicados, ¿vale? Entonces, la hormona de crecimiento se usaría pues un poco como eso, para menor ganancia de grasa en volumen, mejor pérdida de grasa en definición, mantenimiento de la masa muscular de fricción, tal, ¿vale? Y se añadiría a ese protocolo de andrógenos para añadir un poco al escenario general, ¿vale? La dosis pues sería a lo mejor de tres unidades al día para empezar, para empezar y iría subiendo de ahí hasta el infinito, ¿vale? Según objetivos. Hay una cosa que se dice que es que hay que esperar a tener un nivel muy alto para empezar a usar la hormona de crecimiento. Para mí es erróneo. Si tú tienes varias vías anabólicas que puedes elegir y puedes estimularlas todas a la vez para tener un entorno más saludable y más eficaz, ¿por qué no vas a empezar desde el minuto cero que empiezas a usar ayudas erogénicas con la hormona de crecimiento también? Para mí sería lo lógico y lo recomendable, ¿vale? Lo que no tiene sentido es primero saturar una fila o una vía, la andrógenica que es la más jodida para la salud y esperar a eso, a saturarla para pasar a la siguiente. Para mí no. Para mí tiene sentido ir subiendo todas a la vez, ¿vale? La hormona de crecimiento sería otro fármaco muy bien tolerado que funciona para la composición corporal. En el tercer punto estaría la insulina. La insulina es lo mismo que la testo y lo mismo que la hormona de crecimiento. Es una hormona que en lo que es la farmacología en la que la medicina está pensada para usarse de forma crónica porque en el cuerpo la tenemos de forma crónica durante toda la vida, ¿vale? Y no es tóxica, no tiene efectos secundarios a esas dosis o a esas cantidades pues clínicas o un poco supra o por encima de lo clínico. Y nos ayudaría pues por ejemplo a crear un entorno un poco menos catabólico durante los entrenamientos, a recuperar un poco mejor después y en atletas más pesados pues que tengan que comer más cantidad de calorías, más cantidad de hidratos de carbono pues nos ayuda un poco también con todo eso, ¿vale? Un atleta de 70 kilos probablemente no se beneficiará demasiado pero sí que es verdad que a lo mejor como pre-entreno tal pues le ayuda un poco a mantener el catabolismo a raya y ya sabéis que la ganancia de masa muscular depende de la proporción o relación entre catabolismo y anabolismo. Cuanta mayor diferencia haya entre anabolismo y catabolismo es decir cuanto más subamos el anabolismo y más bajemos el catabolismo mayor es la ganancia de masa muscular, ¿vale? Así que la ganancia muscular la podemos conseguir por aumento extremo del anabolismo o por disminución del catabolismo o por aumento de una y disminución de la otra, ¿vale? Que sería lo ideal. Entonces todo lo que sea bloquear alguna vía anticatabólica o mejorar el entorno anabólico nos ayuda a la ganancia neta de masa muscular. La cuarta vía sería la de los los beta adrenérgicos bueno como ejemplo el clenbuterol, ¿vale? Las sustancias que se unen a los receptores beta en este caso dos, ¿vale? Perdón beta agonistas, ¿vale? No beta adrenérgicos beta agonistas como el clen el clen, ¿no? Es súper peligroso no sé cuántos no, es otro de esos fármacos que está aprobado en humanos para su uso crónico ¿de acuerdo? Es muy bien tolerado y puede que Manolo el del VAR o Pepe el ciclado del gimnasio que tiene un primo que le sentó fatal el clenbuterol te diga que es súper peligroso pero estamos hablando de dosis clínica su dosis mínima efectiva a lo mejor 40 microgramos al día o un poco más si es una letra más grande ¿vale? Con eso ya estaríamos estimulando esa vía en este caso de los receptores beta 2 que es ligeramente anabólica ayuda al tema de movilización de grasas etcétera, etcétera, etcétera y sería mucho más sano modular ligeramente esta vía anabólica de los beta 2 que simplemente estar aquí con los anabólicos solamente, ¿vale? Es mucho mejor estar aquí con los anabólicos y tener otras vías estimuladas para contribuir a todo ese escenario anabólico así que el clínico ahí estaría y otra vía más sería el tema de las hormonas tiroideas que no solamente sirven para perder peso las hormonas tiroideas digamos que son un acelerador de todos los procesos en personas naturales las hormonas tiroideas son catabólicas ¿vale? porque aunque promueven por ejemplo aceleran lo que es la síntesis proteica todos los procesos de regeneración celular también aumentan el gasto calórico etcétera y al final pues puedes terminar perdiendo masa muscular ¿vale? pero la gente que tiene un soporte anabólico que va con esteroides con la hormona X enriquecimiento etcétera pues se puede beneficiar de esa aceleración de todos los procesos del cuerpo ¿vale? si tú aceleras por ejemplo el tema del ritmo de la síntesis proteica o regeneración celular y tienes más anabolismo pues hostia entonces estás digamos aumentando la velocidad de todo el proceso ¿vale? entonces sería otra vía que no es que no digamos que es puramente anabólica ¿vale? no es una vía que te vaya a dar kilos de masa muscular no es que de pronto a un ciclo de testo le añadas T3 o T4 y ganes más kilos de músculo ¿vale? pero a lo mejor sí que mejoras un poquito lo que es el proceso y luego habría otros anabólicos que ya no entran en la categoría de fármacos hormonas pues que serían la creatina pues incluso las existeronas o existeroides etcétera ¿vale? que en el caso de la creatina por ejemplo sí que merece la pena tomarla y estimular esa esa vía o cubrir esa vía ¿vale? así que esos serían los fármacos y para mí son los mejores en el culturismo como veis he omitido muchos de los inyectables clásicos he omitido muchos de los orales clásicos ¿por qué? porque nos hemos ceñido a lo que funciona para lo que la mayoría de la gente quiere que es tener un físico bueno estético que tenga pocos efectos secundarios y que dure todo el año ¿vale? y que haya un progreso de todo el año el sistema de ciclos y post ciclos el sistema de ciclos viene de o estar edado directamente de las competiciones ¿vale? donde obviamente tú a 12 semanas de la competición te empezabas a preparar para estar bien ese día de la competición pero es que estamos en el año 2023 en el siglo XXI y ya no funciona así la cosa la gente lo que quiere es mejorar su físico todo el año y estar con el aspecto que quiere todo el año ¿vale? no un día concreto o una semana concreta pues que te vayas de vacaciones que algunos sí pero en general lo lógico es estar bien todo el año ¿vale? y ya os digo que todas estas sustancias o casi todas están pensadas para un uso crónico no son tóxicas de forma intrínseca no son tóxicas de por sí ¿vale? obviamente la toxicidad se puede alcanzar cuando va subiendo la dosis la dosis la hace el veneno digamos pero obviamente desde una perspectiva de salud es mucho mejor estar siempre en una dosis fisiológica o clínica o un poco por encima de estas sustancias benignas que están pensadas para usarse todo el año de forma crónica que hacer ciclos de dosis altas de fármacos que tienen efectos secundarios de fármacos más exóticos de fármacos más tóxicos menos estudiados etcétera y luego los bajones y tal y tal y tal ¿vale? ya os digo que eso ese sistema no está basado en la salud sino está basado en tenemos un tiempo para prepararnos vamos a usar lo que tengamos a mano causa toxicidad así que eso lo podemos usar unas semanas antes de reventarnos y de ahí viene ¿vale? pero hoy en día tenemos otras herramientas otros conocimientos y podemos hacer las cosas de una forma más lógica y mejor ¿vale? así que esas serían las mejores sustancias para mí en el culturismo espero que no se me haya olvidado ninguna si tenéis alguna duda pues como siempre en los comentarios las podemos debatir y nada ya sabéis código VIG para mejor suplementación y el mejor programa de definición ITCLENTRENCARD tenéis los enlaces abajo en la descripción y en el primer comentario así que esto es todo y un besito para todos mis amigues ¡Gracias!